En el auditorio del SENA se cumplió la actividad, allí funcionarios públicos, empresarios y hasta líderes de Barranca Bermeja recibieron de manos de la viceministra de las TIC las certificaciones que los acreditan como ciudadanos digitales. El gobierno nacional con Vive Digital lo que buscamos es hacer que las personas se empoderen de la tecnología, el esfuerzo de este gobierno por digitalizar a Colombia, por llevar nuestros puntos Vive Digital, por llevar computadores a los niños de las escuelas públicas ha sido fundamental, pero lo más importante es que los ciudadanos estén empoderados, por eso seguimos con ciudadanía digital. La meta por parte del gobierno nacional aún es amplia, buscan que más y más ciudadanos logren alcanzar tan importante certificación. Adicionalmente estamos entregando 250 alfabetizaciones digitales y también hemos emprendido una estrategia bien importante y es a través de empresarios digitales. En sus declaraciones la viceministra aseguró que ya colombianos con problemas de discapacidad visual pueden descargar además el software que les permitirá hacer parte de la ciudadanía digital y a las empresas vincularlos laboralmente. Desde hace cuatro días está en Colombia Convertic, entran a la página web del Ministerio TIC y buscan este software, esta licencia gratuita para que cualquier persona pueda descargar el software lector de pantalla que hace que las personas que no pueden ver utilicen un computador. Con esto buscan avanzar no solo en la capacitación sino además en la inclusión poblacional. Gracias. 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 Gracias.